¡Ay, mira! ¡No te pierdas, no te pierdas! 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 ¡Esa es así! ¡Se sufre! ¡Pero se apete! ¡Eso es lo que te pierdas! ¡Algüey! ¡Si yo no! ¡Qué dices a Cristo! ¡Adiós! ¡Así es la vida! ¡Adiós, viva! ¡Se lo han perdido con quien es mejor! ¡Cobanas, comanas, comanas! ¡Muchas gracias por ser servidora! ¡Un saludo, cordial! ¡Para el señor, el equipo de los amigos! ¡Y el ángel! ¡Gracias! ¡Adiós, los ángelos! ¡Adiós, los ángelos! ¡Para las lindas, chicas bonitas! ¡Cobanas, las flores! ¡Me bailan con la mía, nina! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Peraz! ¡Ancash! ¡Muy bien, queridos! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Hermano Sánchez! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Arriba, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, companas! Pégale, pégale, pégale ya Pégale, pégale, pégale Estoy en la corazón muy locamente Te escucho alante, novio de mi amiga Me ve en mi conciencia, sé de quién estoy llevando No sé cómo he caído en mi salvador Lojamente enamorada Del novio de mi amiga ¿Qué pasa en la vida? ¿Qué diste el corazón? ¿Sí o no? Ay, mira, mira, cuántas cosas pasa en la vida Lo mejor amiga que está concierto a lo largo por su novio Así es, ahí está ¡Adiós! Estoy enamorada, no puedo cambiar de mujer No sé cómo te conviene de mi amiga Pero en mi conciencia, sé de quién estoy llevando No sé cómo he caído en esta trampa ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Enán sin sufrimiento se dejaron sin querer ¡Vamos! Amor a mí que no hay permanecida No sé qué señor Además rim no llegará ni creer Acordiando lo que vienes, nunca me mando a mamar Un aportico camino para mi felicidad La única María Lía, con Coquema con la María Lía Y ahí se la gente no va a hacer ¿Dónde están los cuñuelitos de otro hermano? Con carnes, con carnes, que van Los de 7 de junio, el partido del 16 de junio En los grandes campañas de la época, ¿estamos? ¿estamos? ¡Fácila, fácila, 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 fácila Por el 5 de junio del pueblo de Liga ¡Ayuda, los sabemos! ¡Ojo niños! ¡Fácila, fácila, fácila, fácila ¿Cuánto te vas a bajar, cuánto te vas a bajar Cuánto que yo te bebí, cuántas cholas que han besado ¡Vaya, ven! ¡Pasa mayo, pasa mayo! ¡Cuántos cabros te han borrado! ¡Cuántos cabros me miran! ¡Cuántas cholas te han besado! ¡Voy a ver, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡La sonida! ¡La torpética! ¡Vamos, señorita! ¡Voy a ver, señorita! ¡Este! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! ¡Abajo los bordes! ¡Vaí, que no quitarlos! ¡¿Cómo lo dominamos?! ¡¿Cómo? ¡Como corderitos! ¡Escúchalo! ¡Arriba, mujeres! ¡Abajo los bordes! ¡Ay, que no quitarlos! ¡Tengo un corderito! ¡Escúchalo! 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 ¡Los dos le ganamos! ¡Sue la realidad! ¡Sue los balones! ¡Luchamos cantadores! ¡Vamos, Érica! ¡Arriba, los cintines! ¡De ese cuarto! ¡Y abajo, los hombres! ¡Ven, que no quitarlos! ¡Ven, que no quitarlos! ¡Ven, que no quitarlos! ¡Ven, que no quitarlos! ¡Arriba, los ánimos! ¡Ven, que no quitarlos! ¡Ven, que no quitarlos! ¡Un saludo también! ¡A los amigos de la orquesta! ¡Ven, que no quitarlos! ¡A los amigos de la orquesta! ¡Ven, que no quitarlos! ¡A los amigos de la orquesta! ¡A los amigos de la orquesta! Los alcalinos van bailando, con sus parejas van votando María nena va cantando, y su conjunto va tocando Una puertecita, una puertecita, esa puertecita, esa puertecita Vamos, Príncipe Grande, con sus nombres, con sus nombres Vamos a regalar, los tiburos de María nena, para los mejores regalines Vamos, Príncipe Grande, con sus nombres Anda, dile a tu mamá, mamita, yo ya me voy Me voy con María nena, la truna de corazón Anda, dile a tu mamá, mamita, yo ya me voy Me voy con María nena, la truna de corazón Gracias, gracias Camila, Camila, gracias Gracias María nena, muchas gracias Muchas gracias María nena Mica María nena, con cariño ¡Buen cariño, con cariño, con cariño,hole talk 화o de mama, ¿qué hacéis Earthañahour, proteccionamos a usaranda pandemic 340 años de מד formation, en situations deском, sur Y otrorezco, Wilson, salvia, con cariño, con cariño Gracias, nueva generación de los niños sonidos, antes de lo más, filmación de Sanchez, adiós, saludos, con cariño, que te llegue a esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!